Bueno, usted encontrará aquí, Joana, en el Coliseo de Ferias Camilota Cabal, una gran variedad de stand para que venga a visitarlos con su familia. En este caso estamos ubicados costado oriental sur, yo creo que así es más o menos, algo así, del Coliseo donde está la parte equina, la parte bovina, donde están muchos de los animales que han traído a esta exposición aquí a la Feria de la Ciudad Señora. Sí, señor William, así como usted lo decía, estamos en el stand del SENA, el SENA siempre se hace presenta en estas actividades de Feria Exposición Nacional de Agricultura. Exactamente, bueno, vamos a invitar a Ana Milena a propósito del tema que usted menciona, para que nos hable de lo que están haciendo aquí al interior del Coliseo de Ferias Camilota Cabal, con este stand, donde hay variedad, como diría alguien, de vacas, pero es que no son solo vacas, ¿no? El término no es ese, el término técnico, ¿cuál es? Ana Milena, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y también, ¿cuál es la raza del Valle del Cauca? Ana Milena, pues obviamente, valga la redundancia, tiene que ver con el Valle del Cauca, ¿este tipo de animal también se da en qué parte? Sí, señor, esta es una raza de aquí del Valle, tiene su nombre debido a la forma de los cuernos, como el plátano hartón, entonces por eso se llama hartón del Valle, la conseguimos especialmente aquí en Valle del Cauca. Bueno, y hay una inquietud, yo veo unos con cachos, que son los, lo que usted acaba de mencionar, y otros sin él, ¿por qué? ¿Se los han limado, se los han cortado o no le ponen cachos? ¿Cómo es la cosa? Sí, señor, se le quitan, se le liman por seguridad para el personal que los manejan. Algunos que ya se han comprado a otras ganaderías que ya venían con los cachos, entonces pues con los cuernos, perdón. Los cachos son los que ponen los cachos, los cachos son los que ponen las personas, entonces debemos limarlos o cortarlos para seguridad de las personas que los manejan. Y yo conozco a gente con cuernos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la invitación a la Melena para que vengan aquí al Coliseo de Ferias Camilo Jota Cabal, la gente se anime, los visiten además, porque ustedes hacen un trabajo con estos animales, en el cuidado, en el direccionamiento que se debe tener también para los interesados en la cría y tenerlos, obviamente, en sus fincas. Sí, claro, la invitación es para todas las personas que nos vengan a visitar, que conozcan lo que tenemos en el SENA y nuestra misión, que no es tanto producción, sino formación, que se den cuenta que todos estos animales son manejados por los aprendices SENA de las diferentes tecnologías, gestión de empresas agropecuarias, producción agropecuaria ecológica y producción ganaderas. Ellos son los protagonistas, digámoslo así, de la cría de todos esos ejemplares tan bonitos que tenemos en este momento. Bueno, muy amable por sus servicios. Con mucho gusto. Ana Milena del SENA, Johanna, ¿se da cuenta que seguimos aprendiendo? O sea, ¿son cuernos o cachos? ¿Qué dice usted? Son cuernos, cachos, bueno, algo así. Cachosos, bueno, no sé, dejemos así, dejemos así. Esta es la información que se sigue produciendo al interior del Coliseo de Ferias Camilo Jota Cabal, donde este viernes hay un concierto y un homenaje. Sí, señor, homenaje a Darío Gómez por sus 40 años de carrera artística. Además, vamos a tener a Win y Mauro, ex vocalistas de Guayacán Orquesta, Heider La Voz y diferentes, una diferente nómina de artistas que estarán en la concha acústica de Bernardo Romero Lozano este viernes. A partir de las 7 de la noche, evento que seguramente usted no se va a perder. Esta es la información que seguimos generando desde el Coliseo de Ferias Camilo Jota Cabal de la Ciudad de Buga en la feria número 65.